Tienes que echar antes la mermelada de hígado. No te he oído. Bueno, pues repítelo. ¿Qué quieres que haga con todo esto? ¿Lo podemos utilizar para el yogur con virutas de galleta? Pues no sé. Oye, eh... Luz debería estar aquí ya, ¿no? No te preocupes, que no lo sabe. ¿El qué? Lo de tu diario. Todavía no se lo he dicho. ¿Todavía no sabe a qué estás esperando? Yo te llevo adelante para contárselo. Ay, ay, no. Tú sabes que no soy tan capullo. Pues gracias. No, si no lo hago por ti, lo hago por ella. Está pasando por un momento difícil y no voy a ir yo a hacerle reclamos. Pero si te soy sincero, me está costando bastante quedarme callado. Ay chicos, perdón el retraso. Tranquila. Es que me ha parado viniendo aquí el carnicero, la florista y hasta el del banco. Todos querían cotillar de mi abuelo, de verdad. Ya, ya me he enterado. Sí, sí, tú y todo el pueblo. Es imposible guardar un secreto en Vera, de verdad. Sí, es que es una cosa que al final se termina sabiendo todo... ¿Tú cómo estás? Pues bueno, tirando. Por un lado bien, porque... Porque me he enterado de que me hablo y no está muerto. Pero por otro lado mal, porque me jode lo que nos ha hecho. Joder, es que... Es terrible que te vientan. ¿Que si necesitas pillarte el día libre? No, no, que va que pase. A mí me hace bien trabajar tener la cabeza ocupada. Vale, si me necesitas para lo que sea ya sabes que estoy aquí. Y yo también. Lo necesites. Gracias chicos. Me has ayudado mucho. Te debo una bien gorda. Me la pienso cobrar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes hacer tú la salsa? Es que a mí me sale un poco regular. Pero si te sale genial. Bueno, no me sale tan bien como a ti. Bueno, a ver, si quieres, cuando acabemos te puedo dar unas clases. Ah, pues vale. Oye, ¿y yo podré asistir a esa masterclass? ¿O es privada? ¿En serio? O sea, la salsa no es de tu partida, no sé. ¿Te molesta que vaya? No, que simplemente se me hace raro que quieras hacer unas extras. Si quieres te puedes quedar. Ya está. No vale. Igual si les interrumpo y les molesto, yo no voy. Pablo, ¿te pasa algo? No, nada. ¿Qué me va a pasar? Ya. Bueno, a ver, vamos a calmarnos y vamos a trabajar. Mira, ¿sabes qué? Termina tú los postres. Que tú también me debes a mí un par y todo eso. ¿Pero qué dices? ¿Que te vas? Sí, voy a respirar. ¿Pero a este qué le pasa? No lo sé. Ay, Noah. ¿Ha pasado algo? A ver, Luz. Pregúntale a Paolo. Paolo, oye, que quería hablar contigo. ¿De qué? Joder, pues de lo que ha pasado esta mañana, que estaba rarísimo. Será porque pasan cosas rarísimas últimamente. ¿Qué dices? El ambiente de la cocina, Luz. Bueno, el mal ambiente dirás, porque menudos comentarios lo haces ahí, Noah, madre mía. Porque a mí no me encanta tanto esa tía, quizás, como te encanta a ti. A ver, Paolo, que yo a Ainhoa la admiro como chef y como cocinera y porque es una curranta. Te hago una pregunta. ¿Me estás mintiendo a mí o te estás mintiendo a ti misma? Pero que no te estoy mintiendo. Sé que te besaste con Ainhoa, Luz. Con Ainhoa. ¿Por qué? Porque prepara muy bien el ceviche. ¿Te lo ha dicho ella? Ella es de las tuyas y no va con la verdad por delante. ¿Y cómo te has enterado? ¿Qué más da? La cosa es que... ¿La besaste? ¿Ah? O sea, que me has tomado a mí por tonto todo este tiempo. Sí. No... No, Paolo, yo... ¿Cómo que no? Ayer me abrazabas y... y todo como si el mundo se fuera a acabar. Y hoy no dejas de lanzarle miraditas a esa mujer delante mío. Que no, que... Paolo, que ayer te abracé porque... pues porque lo necesitaba y porque quería estar contigo. Claro, porque siempre te vengo de puta madre. Cuando... cuando estás triste, cuando estás mal. Como paño de lágrimas, Paolo siempre es genial. Pero parece que... que ahora lo que te gusta... es ella. No me lo niegues más. No es así. Luz. Confiésame. Te has colgado de Ainhoa. Paolo, yo lo siento. Estaba echado un lío y... no sé lo que me pasó, pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Porque ayer no quisiera hablar de esto por lo de tu abuelo, pero yo no voy a permitir que tú me utilices a mí para sacarte a Ainhoa de la cabeza. No, no te utilizo y nunca lo he hecho. A mí me gusta pasar tiempo contigo, de verdad. Y... y si puede ser que... que se me fue la pinza con Ainhoa... Uff... Menos mal que lo aceptas. Pero fue un beso tonto. Es que no tiene ningún tipo de importancia, de verdad. Pero a mí no me lo parece. Paolo, quiero estar contigo. Como pareja. Dame una oportunidad. De verdad, sí que puede funcionar lo nuestro. En serio, lo vamos a mandar todo a la mierda por un beso. Luz, no me hagas esto. No, de verdad. ¿Sabes? Que es lo que siempre he querido que me digas. Pero no te ves como estás. O sea... Acabas de besar a Ainhoa. Estás muy confundida. ¿Mm? Estás muy confundida. Así no. Así no. ¿Y entonces? Aclárate. Aclárate primero. Y no me mientas más. Pablo, no te he mentido. De verdad. Lo acabas de hacer diciendo que Ainhoa no significa nada para ti. Y es que yo veo juntas. Y sé que eso no es cierto. Bueno, ¿y tu padre siempre está así? ¿Así cómo? Pues, 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 lastivero, tenso, Cris. Pues últimamente sí. Pero yo creo que es por lo de mi madre. Es que no están en el mejor momento. Ya. Algo me ha parecido notar. Pero es que... Claro, con todo lo que le está pasando a tu madre, pues... Imagínate cómo están. Que están yendo hasta terapia de pareja. ¿Terapia de pareja? Sí, sí. ¿Tu padre? Pues sí que es seria la cosa. Desde luego. Pues eso parece, abuela. Madre mía. ¿Pero qué les ha pasado? Si siempre se han llevado muy bien. Ya. Vamos. Se quieren, se respetan. Que a mí me da hasta un poquito de rabia, eh. Pues mira, abuela. Yo creo que es un tema de intimidad. ¿Sabes? Es que no... Que ya no mojan. Se ve que no. Pero bueno, sí, sí, sí. Mi pichurri era muy joven y... Y Silvia... Bueno, ya su edad estaba en mi mejor momento. Uy, abuela, tú siempre estás en tu mejor momento. Ay, gracias, cielo. Es que yo no sé si sabes que las mujeres a partir de los 40 llegamos a nuestro esplendor satisfactorio. Eso me han contado por ahí, eh. Sí, ya te llegará, ya te llegará. Pero ¿qué les ha podido...? Hola, eh... Luz, ¿qué tal? Hola. Hola. Bien, bien, ¿tú? ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Bueno, eh... Se ha vuelto a inundar la avenida principal. Otra vez, porque... Sí. Ah, pues es la tercera vez, ya. Esa y no a mí, mi jefa, la de... Sí. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, abuela. Sí, sí. Nada, lo siento. Bueno, que no as falta a mí, hay que... Me voy. Qué encantada. Y... Y me voy. Adiós. 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 ¿Desde cuándo hay temita entre vosotras? ¿Temita? Pues sí, temita es rollo de tensión sexual, como se diga ahora. ¿Qué dices, abuela? Que no, que no. Ojo, que a mí me da igual si eres de cuchara o de cucharón, eh. Pero que a ver, que no ni cuchara ni cucharón, que no, que yo acabo de dejar a Paolo. Por ella. Que no. Eh... Bueno... Ay, yo qué sé, abuela, no sé. Lo sabía. Mira, corrígeme si me equivoco. Pero no ha habido de revolcón, pero ha habido de eso, ¿a que sí? ¿Y tú cómo sabes eso? Hija, porque se os ve en la cara, vamos, que es un gesto inconfundible. Es como un ex fumador que ve encenderse un cigarrillo a su lado. Ay, ya. Ojalá tenerlo tan claro como tú, abuela. ¿Pero cuál es el problema? ¿Lo lo escucharon? Pues no lo sé, que estoy hecha un lío, que no... que no sé qué tengo en la cabeza. Ah, ahí está el problema. Que usas mucho la cabeza. Pero yo entonces, ¿qué hago? Pues, hija, tómate la sopa y punto. ¿Qué es eso? Muchas gracias, Sere. ¿Os dais cuenta de lo duros que somos a veces con nosotros mismos? Si escuchamos a nuestros seres queridos, nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Bueno... ¿Alguien más quiere decir algo? No. No. Ay, no, ¿a tú no has traído a nadie? Es que llevo muy poco tiempo en el pueblo. Y bueno, no hay nadie con el que tenga una relación tan fuerte. Conmigo sí. ¿Puedo decir algo? Claro, por supuesto. Para eso son estas sesiones. Gracias. Ainhoa es mi jefa, pero también es una de las personas más importantes. La cosa está en que yo estaba saliendo con un chico. Paolo, un buen tío, divertido, amoroso lo más. Pero... Pero ahí está el pero. Que apareció Ainhoa. Y me hice un lío. Porque... Porque empecé a sentir cosas que nunca pensé que se podían sentir. Como si hasta ahora hubiese estado viviendo la vida medio gas. Y de repente me... Me descargo la versión premium. Pero estoy cagada de miedo. Y por eso estoy fingiendo que no pasa nada. Pero es que estoy cansada de mentir. De engañarme a mí misma y engañar a todos los demás. Y ahora sí que no hay nada que me impida decirte lo que siento Ainhoa. Que me gustas y... Que me gustaría estar contigo. Adiós. No, pero... ¡Manía! Ay, abuela. Qué bien que he llegado a tiempo. ¿Ha ido todo bien? Muy bien. Bueno, ahora bajas conmigo y me cuentas, ¿eh? Y tú, ya que me has traído la maleta hasta aquí, pues me la podías bajar al taxi, ¿no? Que una ya tiene edad. Y tú tienes una edad para lo que quieres solamente. Pues claro. Vamos, venga, vente. ¡Uy! Venga, vamos, vamos, vamos. Abuela, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Pues que ha venido el taxi y me he tenido que subir sin escuchar la historia. ¿Cómo ha ido? Ay, pues ha sido genial. Me he plantado ahí delante de un montón de desconocidos y le he dicho lo que sentía por ella. ¿Y ella qué te ha dicho? Pues nada, le he consultado todo eso y me he ido. Ay, pero ¿cómo te marchas? Ay, coño, abuela, pues yo qué sé, habrá pensado que estoy loca o que el discurso es una horterada, no sé... El discurso me ha parecido súper bonito. Abuela, luego te llamo, ¿vale? ¿Entonces te ha gustado? Sí. Ay, no, me ha abierto un canal delante de un montón de desconocidos. ¿Te puedo pedir que te explayes un poquito más? Es que, Luz, a mí los discursos no se me dan muy bien. Bien.